¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, ahí estamos El monitor es un BenQ modelo RL2240HE El cual yo lo recomiendo bastante Claro que sí, ahora mismo tengo como 4 o 5 días que lo llevo probando Lo cual es que está bastante cómodo Pueden ver las especificaciones en la página de BenQ Tiene un MS de retraso Tiene bastantes cosas que nos dejan bastante de qué hablar El MS de retraso es para aquellas personas que tienen como facilidad a ver muchos fantasmas No fantasmas, obviamente en tu cuarto O sea, me estoy refiriendo a que se ven fantasmas Cuando gira una persona o un coche pasa rápido Se ve como, no sé, como les digo Como un fantasmita, así como laggeado Así como medio raro, ¿no? Como así, como si fuera a 5 FPS, laggeado o algo así Y esto como que lo que hace es que tenga una mejor intensidad el HDMI Va a llegar una mejor intensidad del HDMI Va a llegar una mejor intensidad del DBI, del VGA Va a llegar todo mucho más rápido y va a tener una mejor calidad Y esto, pues obviamente si es un monitor para gaming Tiene que tener sus optimizaciones para gaming Lo cual tiene una opción para gaming Que lo que va a hacer es prácticamente optimizar todo Para que automáticamente se te ponga en gaming Lo cual yo lo he probado y lo he comparado con una televisión Y la verdad es que hay muchísima, muchísima diferencia Hasta los gráficos, o sea, los gráficos Los juegos se ven como 5 veces mejor Si no es que unas 10 veces O sea, es muy notable el cambio de esto al otro Simplemente la optimización del gaming El ecualizador de oscuros O sea, todo esto acumulado Todo lo que trae esto, el Free Carefree Que por cierto, si eres una de esas personas Que se la pasan jugando muy seguido O que juegan muy seguido al Call of Duty O estás trabajando constantemente en la computadora Estás editando constantemente Estás utilizando una computadora O si no es que estás jugando en la Play 4 Hay unos monitores que son de muy mala calidad Y lo que hacen es que tienen un color azul Que hace que se lastimen tus ojos Por lo tanto, esto es como especializado Para las jornadas de trabajo gaming Las jornadas de trabajo Y pues bueno, prácticamente esto es más o menos Lo que tiene el Free Carefree Lo que les había comentado anteriormente Es como algo que hace que se dañe tu vista Esto aparte del azul Eso también hace que se dañe tu vista Que hace como que tenga un barpadeo muy mamón Y lo que hace es que prácticamente Como que dañe tus ojos Los canse y te quedas muy temprano de jugar Aquí esto hace como que Que seas más atento Y puedas tener una mejor perspectiva Y estar más atento al juego Eso lo más recomendable para una persona Que juega gaming Una persona que trabaja muchas horas No solamente es para gaming También para las personas de oficina Que necesitan un monitor Muy pero que muy bueno Esto no va a recomendarle Esto o un monitor ultra white Para trabajo Pero bueno chicos Este ha sido el unboxing También quisiera dejar algo en claro Y es que en verdad Es que estaba pensando yo Y necesito que lo dejen en los comentarios Si es que van a querer el setup Lo tienen que dejar si o si En los comentarios Si quieres el setup Porque la verdad es que estaba Analizando las circunstancias Y estaba viendo Y he dicho nunca he hecho un setup En los dos canales Bueno en los tres canales ya En los tres canales Ni en el de 20 mil Ni en el de 5 mil Que verdad Ni en el de 10 mil En ese que ya tiene Ya rebasó los 10 mil Ya rebasó el otro canal Que me cerraron Y no se Si quieren el setup Déjenlo aquí Vamos por los comentarios La verdad es que ya tengo Unas cositas aquí acomodadas Por lo tanto pues Ya tengo casi Prácticamente todo listo Solamente me falta Cambiar la caja De la computadora Ya que tengo una caja De la computadora Que no es profesional O sea es decir Le puse una caja Pues que me encontré Por ahí una caja HP Entonces no me gusta Esa caja O sea la tenía que cambiar Faltan varias cositas Por cambiar Comprar una mejor iluminación Que la que tengo Y otras cosillas por ahí Pero bueno Dejérmelo aquí abajo En los comentarios Si puede que lo actualicen 5 meses Puede que suba Por lo que tengo Ahorita mismo El setup que tengo Ahorita mismo Y en 5 meses Actualice pues El setup Pero ya es la cosa De que me lo piden Ustedes Y bueno chicos Hasta aquí El video del día de hoy Fue bastante rápido Bastante Bueno no rápido 4 minutos Pero bueno chicos 5 pulgadas 5 pulgadas Si mal no recuerdo Lo cual Está bastante cómodo Para gaming Y eso también Tiene para que puedas Cambiar la escala Por ejemplo Si tu vas En competitivo Y en competitivo ¿Cuántas escala Le pedían? Creo que de 17 pulgadas Tu aquí puedes Modificar las pulgadas Para ir entrenando ¿No? Porque los monitores Que les dan Allá en gaming Allá cuando vas a competir Te dan unos monitores Mucho más pequeños Entonces pues hay cosa De estarse acostumbrando Y modificarlo ahí Lo pueden modificar Desde la misma opción Que tiene aquí El 21 Necesario estar descargando Programas que van a joder Tu computadora Y otras cositas Así que bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy No me quiero hacer tan largo Eso ya van 5 minutitos Con 56 segundos Y bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y bueno ya saben Yo soy amigo Gadgets Gamers Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós